¡Vamos chicos, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver las mentiras de Hollywood Pronto de empezar el video quería disculparme por lo obvio Lo sé, mi cara en este momento se ve como un completo trasero porque hace mucho, mucho, mucho calor aquí Como pueden ver estoy sudando como un maldito puerco Lo bueno es que ustedes no me pueden oler Gracias a G-Boost la tecnología no ha llegado a esas dimensiones Algún día, algún día ustedes van a tener un computador y yo una cámara que pueda transmitir mi olor que ustedes pueden oler en este momento mi olor a no bañarme en la mañana Pero en serio, hace mucho calor así que este video probablemente me van a ver sudando progresivamente Al final del video voy a hacer simplemente una poza de agua con boca Bueno bueno, antes de empezar el video te quería recordar que tienes que suscribirte ahora ya Baja en la pantallita, suscríbete y activa la campanita para que Youtube te diga todos los días ¿Pero qué pasa? ¿German subió video? ¿Que no lo soy Germán? No, en Juega Germán. Ah, me he chupado un huevo, ok Así me imagino que ustedes reaccionan cada vez que yo subo un video aquí en Juega Germán Bueno bueno, hoy vamos a ver como Hollywood nos engaña como Hollywood nos hace creer en una fantasía que es totalmente creada por un computador y no es real. Vamos a ver entonces como Hollywood trabaja con la pantalla verde y las cosas que tú creías que eran reales en las películas son absolutamente mentiras. Hay cosas obvias por ejemplo, pero a veces Hollywood ocupa computación para cosas que no necesitarían ser usadas. Pero en fin, vamos a jugar hoy un juego donde ustedes tienen que adivinar que cosas son creadas con computación y que cosas son reales en las películas. Por ejemplo aquí tenemos a Game of Thrones o Juego de Tronos, todos conocemos esta popular serie y si no la estás viendo, por favor vela ahora, por favor, es muy buena es muy buena. Ok, yo literalmente empecé viendo Juego de Tronos hace un mes y dije, oh por Dios ¿Por qué no vi esta serie hace 6 años cuando empezó? ¿Cuál es mi maldito problema? No, HBO no me está pagando para decir esto, simplemente la serie es muy buena. Voy a la temporada 6 no me hagan spoiler, hijos de sus madres, está muy buena Ok, como pueden ver aquí tenemos a Game of Thrones y vamos a ver, como pueden ver yo puedo deslizar la pantallita hacia la derecha para ver lo que en realidad se estuvo grabando cuando se grabó esta escena por ejemplo aquí tenemos la escena de la reina de los dragones con un dragón y yo voy deslizando a la derecha para ver lo que realmente se veía cuando estaban grabando esta escena y podemos ver que el dragón va desapareciendo a... 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 ok esto es incómodo Ok, cuando ustedes vean que la chica está acariciando un dragón es solamente computación, lo que realmente está pasando es que ella está acariciando una almohada verde cuando ustedes en una película vean a un dragón majestuoso pasar por detrás siendo épicamente épico lo que está pasando en realidad es que el tipo está viendo una almohada ahí va el dragón, este es un dragón, épico miren eso, es una maldita mentira o sea, obviamente nadie pensó que de verdad estaban grabando con un dragón pero por lo menos, no sé, una almohada que parezca a dragón o sea, no un pedazo de patata verde ¿no? es chocante, es chocante ver esto es como que... ok, ok siguiente ok, la siguiente escena es de guardianes de la galaxia como pueden ver aquí tenemos a el... ¿cómo se llama? Raccoon? eh... Rocket, Rocket tenemos a Rocket siendo acariciado en la cabeza y vamos a ver que es realmente lo que se grabó en la escena original ahí como pueden ver vamos avanzando lentamente pantalla verde y... ok de turno en adelante cada vez que veas a Rocket en vez de ver a Rocket vas a ver a este tipo con un traje verde ahí es lo mismo, es la misma magia de hecho, no entiendo por qué lo editaron deberían haberlo dejado así creo que tendría el mismo éxito en la película ¿no? ok, la siguiente escena es de Piratas del Caribe hace tiempo que no veo esa película pero aquí tenemos al Capitan Bar... ¿Barbosa era? no, no es Barbosa, ese es el otro tenemos a este tipo con tentáculos acá que si empezamos a mover a la derecha podemos ver que se va apreciando como el tipo va cambiando y ok, es un tipo normal con puntos en la cara si ustedes no saben esto, básicamente lo que hace Hollywood es poner un montón de puntitos en la cara como referencia para la persona que va a animar al monstruo básicamente es como un punto de referencia para guiarse donde van a ir toda la animación hecha en computación te hace pensar lo inteligente que estas personas son osea, imagínense ver esto y una persona va a tener que transformar con un computador con mucha paciencia esta persona en esto osea, es una locura ok, la siguiente película yo no la conozco pero es una película que se llama Life of Pi al parecer es una película de un tipo que esta constantemente con un, iba a decir dragón con un tigre, y el tigre obviamente es un tigre, osea nadie va a hacer una película con un tigre y a cruzar los dedos que no te coma, no? así que aquí podemos ver una escena donde el tipo esta acariciando al tigre y vamos a ver que en realidad estaba acariciando otra pelota verde, azul, lo mismo es raro ver esta escena y luego ver esta imagen, porque luego cuando veas esta imagen no te vas a sacar de la cabeza que cada escena no es el tigre, es una almohada oh gran y poderoso tigre impactante tigre de nuevo, increíblemente interesante y talentosa la persona que puede lograr esto con un maldito peluche azul ok, la siguiente escena es de una película llamada Alicia en el país de la maravilla como podemos ver a Alicia esta caminando con dos tipos que no me acuerdo como se llaman, pero si empezamos nuevamente a ver la realidad podemos ver bastante pantalla verde ok, ok, que es eso ok, ahhh, ok todo es mentira nada es real en esta vida tengo depresión ahora ok, literalmente, absolutamente todo lo que vemos nada es real, ni el piso, ni los árboles lo único real aquí es la chica como pueden ver, todo es pantalla verde y lo único que se conserva es la chica y nada más los tipos están en una especie de traje verde que luego es reemplazado con computación pero solamente están como para referencia en la altura es muy muy raro Hollywood, no? es muy raro imagínense ser un actor, antes tenias que actuar en un lugar, osea yo estoy en este momento actuando en una habitación y puedo decir hola soy Germán, estoy en mi habitación pero imaginen si yo tuviese todo en una pantalla verde y yo tuviese que actuar yo tendria que estar como, oh estoy en donde estoy? en el mar? ok ahhh estoy en el mar osea estos actores que actúan en pantallas verdes tienen que tener mucha imaginación porque literalmente todo lo que esta en la película ellos no lo pueden ver, es muy raro ok la siguiente película es de Twilight o Crepúsculo aqui como podemos ver tenemos a Bella si no me equivoco y esta haciéndole cariño a un lobo o a Jacob, ah yo me hago el como que no se ahí pero me las se todas, ah me vi todas las películas soy fanático de Patrick Stewart, no Edward el tipo es el vampiro que brilla ok basado en lo que hemos visto hasta ahora al parecer cuando ella esta haciéndole cariño a un lobo en realidad le esta haciendo cariño a un cojín es muy probable no? vamos a adivinar digan en los comentarios que creen ustedes a ver voy a, va a ser un cojín no? va a ser un cojín, va a ser un cojín nooo no 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 ok imagínense esta persona que esta aqui siendo acariciada por Bella, Bella no se como se llama la chica Bella es un actor probablemente, un actor que fue a la universidad estudió por 5 años, le ofrecieron el papel en Crepúsculo llamó a su mamá, dijo mamá voy a estar en Crepúsculo voy a ser famoso, ah pero que bien hijo y que vas a hacer en la película, ah voy a ser un lobo me van a hacer cariño en la cabeza pero voy a usar un traje bastante apretado ah ya no eres mi hijo miren eso, el tipo tiene que caminar como lobo mas encima tiene que estar como que ah soy un lobo ah Hollywood me engañaste nuevamente me engañaste, ok aqui tenemos otra película que yo sinceramente no conozco pero se llama Boardwalk Empire y ahora la pregunta es para ustedes en esta escena, en esta imagen que crees que es real y que crees que es mentira yo ya vi la imagen así que ya se lo que es pero diganme en los comentarios si el edificio es de mentira si el edificio es de verdad los barcos de atrás son de mentira o de verdad la gente es verdadera, dime en los comentarios en 3 segundos, 3, 2, 1 ahí va, ahí va, ahí va ok, el edificio hasta ahora es real ok, ok ok, ok, ok osea como pueden ver literalmente todo lo que esta cerca es de verdad pero los edificios de atrás fueron reemplazados por barcos y esa es la única diferencia lo cual tiene sentido osea esos barcos son imposibles de conseguir o serian demasiado caros asi que es mas facil poner una imagen de fondo no de un barco no? vas a google pones barco gigante png y aparece ahí no? es muy loco lo que hacen, osea no se como lo hacen estos tipos son unos malditos genios ok, la siguiente escena es de una pelicula llamada The Dark Knight de obviamente Batman aca tenemos al tipo este que se le quemo una parte de la cara y la pregunta nuevamente para ustedes es como creen que este efecto se hizo? si yo tuviese que adivinar diria que es una mezcla entre maquillaje y computacion osea debe tener como maquillaje asi como hecho por una persona a mano luego con unos retoques de computación como por ejemplo el ojo obviamente no puede ser asi con maquillaje esa parte es computación pero el resto imagino que es una mezcla entre maquillaje y computación pero no se, hollywood eh no hay que confiar en hollywood asi que vamos a ver todo es mentira todo es mentira absolutamente todo lo que esta en la cara aqui esta creado por un computador nada, absolutamente nada es maquillaje es bastante preocupante esto porque mi ojo no logra captar absolutamente nada de eso ah esto es muy raro es muy raro esto miren eso osea nuevamente con los puntitos pueden crear la referencia para el computador pero nada es real wow esto es muy loco esto es mucho para mi ok la siguiente escena es de harry potter obviamente todos sabemos cuando harry potter esta jugando quidditch obviamente no esta volando osea osea si no no esta volando no pero aqui vamos a ver el extremo al que se puede llegar con pantalla azul o verde osea como pueden ver absolutamente nada es real aparte de harry potter ni siquiera las barritas que estan detras son reales osea todo es hecho en computación es muy raro esto osea es muy raro es muy raro ok aqui tenemos otra pelicula llamada the secret in their eyes algo asi como el secreto en sus ojos yo nunca he visto la pelicula pero como podemos ver es una especie de partido de futbol bueno no una especie de partido de futbol es un partido de futbol y tenemos a varias personas jugando con un monton de gente de publico y aqui nuevamente la pregunta para ustedes va que en esta imagen es real y que en esta imagen es mentira hecho por computador si esto tuviese que adivinar obviamente las personas jugando futbol son reales obviamente las personas que estan detras el publico es mentira porque pagarle a cada extra a cada actor costaria mucho dinero asi que seria mas facil simplemente poner gente en el estadio y ya dime tu en los comentarios que crees que es verdad que crees que es mentira tienes tres segundos 3,2,1 vamos a ver que lento pero seguro no me estas reventando no nada es verdad nada nada de lo que esta atras es verdad es un cerrito es un cerro es un cerro ni siquiera fueron en un estadio fueron a una cancha ahi en la poblacion y grabaron ahi todo imaginense en este momento ser el actor el actor en este momento esta jugando en una cancha ahi en la poblacion nada mas esta como que oh patea la pelota la tiro gol gol vamos vamos eso es lo que ve el actor cuando esta grabando la pelicula imaginense despues el actor cuando ve la pelicula terminada se ve jugando aqui osea el actor debe ser un antes y despues muy muy fuerte es muy muy loco nada es verdad aqui tenemos a un tipo en el bote con un tigre obviamente el tigre no puede ser real porque sino se podria comer el actor etc etc pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok hasta ahora el bote es de verdad el leon va a ser un cojino no el leon ni siquiera esta ahi ni siquiera se molestaron en poner un cojino como referencia nananana a ver el tipo si no es real me pongo a llorar ok el tipo es real vale lo unico real es el bote el tipo y el agua y ni siquiera el agua es real la reemplazaron jajaja me encanta que esta persona fue el director fue grabó el agua y dijo nah el agua real es muy de mentira vamos a poner un agua de verdad para que se vea mejor y lo ridiculo es que se ve mejor el agua de mentira se ve mejor que el agua real osea ok yo digo que el tipo hubiese tenido que grabar con el tigre o no osea si fuese un real actor tendria que arriesgarse a grabar con un verdadero tigre o no ahi se gana el oscar un verdadero tigre y se gana el oscar ok la siguiente pelicula es de the wolf of wall street es la pelicula de leonardo dicaprio ustedes la conocen ok esta escena es bastante interesante porque aqui como pueden ver no hay nada sobrenatural no hay nada raro no hay dragones no hay tigres no hay bombas no hay explosiones no hay nada es una ciudad completamente normal tu te estaras preguntando germán pero que van a usar aqui en pantalla verde si todo es completamente normal ahi es cuando hollywood te miente en tu cara adivina en los comentarios por favor que en esta imagen que en esta escena es mentira y esta hecho por computacion 3 segundos nuevamente 3, 2, 1 vamos alla vamos a ir lentamente como puedes ver el agua ya es completamente mentira donde estan caminando es verdad y no tan real tampoco osea como que la parte del borde es mentira ok las personas caminando son verdad osea algo hicieron los actores ok tuvieron que actuar por lo menos no si sigues adelante solamente una parte del puente del muelle digo es verdad y luego todo es mentira ay señor jebus ok tengo una pregunta porque pusieron un barco aca si luego en computacion lo van a borrar osea para que poner algo ahi si luego lo vas a borrar no sera doble trabajo doble ahi mover las manos no se digo yo si no lo vas a poner no lo pongas y ya no osea hollywood te miente hasta por las cosas mas simples es es ah ya 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 ok aqui tenemos a smegle y es un tipo aaaaaa por favor recuerden todas las escenas de esta pelicula donde esta aqui el tipo diciendo mi preciosa pero en vez de imaginárselo a el ahora imagínense al verdadero actor a este tipo que esta mi preciosa a que hora comemos? tengo hambre ok aqui nuevamente tenemos una escena de juego de tronos tenemos a un monton de ejercito tenemos a la diosa de los dragones ahí tenemos todo bien bonito ahora ustedes diganme en los comentarios que de esta escena es verdad y que es mentira vamos lentamente a deslizar y podemos ver ya ok empezamos mal empezamos mal podemos ver claramente que la persona que esta a la izquierda nunca estuvo ahi fue agregada despues no existe esa persona no existio nunca osea podemos ver que las personas que estan atrás tampoco son todas las que se estan mostrando en la escena final podemos ver que hay una cantidad de personas gigante como no se unas 500 personas pero en realidad son como 10 personas que estan ahí paradas y ya luego ok todo es verdad acá todo es verdad todo es verdad vale ok algo que me da risa es que la persona que esta a la izquierda justo esta persona que esta aqui en la parte izquierda con la pantalla verde esta de espaldas pero dijo ah estoy en una escena de juego de tronos voy a ser famoso pero luego alec le agregó a este otro tipo enfrente y dijo ah ya no salio en la escena mi espalda no salio en la escena no soy famoso ok nuevamente una escena de juego de tronos tenemos a un tipo aqui podemos ver que esta mirando un puente esta mirando el lago un paisaje bastante bonito no? cierto? ajá y nope esta mirando una pantalla azul el actor en ese momento tiene que estar como que oh que bonito paisaje veo un puente allá que bonito esto no es una pantalla verde es un muelle soy un actor ok con la siguiente te voy a matar aqui tenemos una escena de la pelicula llamada Iron Man y como pueden ver ustedes tenemos aca Tony Stark tenemos a la ciudad etc 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 ahora tu en los comentarios tienes que decirme nuevamente que de esta escena es real y que de esta escena es mentira adivina en los comentarios por favor te voy a dar dos segundos dos uno cero yo si tuviese que adivinar yo ya se lo que va a pasar porque ya vi la imagen pero si tuviese que adivinar diria que por lo menos lo que el esta pisando el piso es una construccion real diria que el traje no es real que es el con un monton de puntos osea el actor con un monton de puntos de referencia eso es lo que diria yo pero mmm no se vamos a ver lentamente a descubrir que absolutamente nada nada en esa escena es verdad todo lo que estas viendo esta hecho por computacion nada musica triste por favor ok aqui tenemos una escena de ugly betty y es una escena de una persona entrevistando a betty ahi estan en las calles de nueva york al parecer o alguna ciudad nuevamente la pregunta que es verdad que es mentira dime en los comentarios te vas a decepcionar lo se igual dale una oportunidad porque yo si me decepcione cuando lo vi no me decepcione pero ya saben como que te pilla asi como que por que lo hicieron osea tan complicado es hacerlo ah osea claramente es una persona entrevistando a otra persona en la calle osea que tan complicado debe ser grabar a alguien en la calle al parecer es muy complicado porque como puedes ver ellos nunca estuvieron en la calle no debe ser muy complicado grabar en la calle porque hay muchas personas caminando deben haber muchas personas que van a mirar a la camara y van a arruinar la escena etc 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 pero de todas formas es bastante raro imaginarse que las peliculas que estan supuestamente grabadas en la calle muchas veces no estan grabadas en la calle yo me podria imaginar obviamente donde hay una escena con una explosion un edificio destruyendose tiene que ser hecho en pantalla verde obviamente pero una escena normal es bastante raro pensar que hasta eso necesita tener pantalla verde es muy raro es muy raro pero bueno si quieres ver otro video te voy a dejar un video para aca haz click ahora ya y suscribete que subo video todos los dias y tampoco olvides visitar germangarmendia.com slash shop porque ya sabes que tengo mi ropa oficial ahi asi que ve consiguela y dime si te gusto ah y mandame una imagen por instagram cuando te llegue germangarmendia.com slash shop muchas gracias asi que nada te mando un abrazo psicologico te quiero mucho cuídate bye bye